No eres lo que dicen que eres ¿Puedes oírnos? ¡Derecha a las nuevas líneas celulares! ¡Las combate como un antivirus! Toda la ecología de los tifón parece centrarse en la creación de esta sustancia Los investigadores originales la llamaban coral Es hermoso, pero no estamos seguros de su propósito Nunca se había extendido más allá del cilindro de contención Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene gracia? Atribuirte el mérito por mi diseño. ¿De eso se trata? Soy tu superior en el proyecto Caja Negra, Josh. Así funcionan las cosas aquí. Si no fueras un paquete jugando en equipo, lo entenderías. Por cierto. Unos cuantos cálculos tuyos, así que no me... ¿En serio? ¿Estás grabando esto? ¿Es esto una operación encubierta, Josh? ¿Vas a entregarme al fiscal del distrito? ¡Qué penadas! He acabado aquí. Josh, ¿qué estás haciendo? Solo compruebo lo buenos que son mis caminos. ¡Oh, Dios! ¿Y cómo no vayas eso? ¡Le he hecho la carta de tus sudorosas manos! ¡Josh! Aquí la ingenua hace peligroso. La sección de energía corre peligro. Repito... Repito... La sección... Lo hago lo mejor que pueda. Mika, aquí la jefa de seguridad de la SAR. ¿Puedes oírme? Sara... Sí, te escucho. He intentado conectarme al sistema de megafonía. Mi equipo está en el cargadero y esas cosas también están aquí. Están merodeando por toda la estación. Compruébalo todo y golpea lo que me haya vendido. Tipos de cosas. Golpea todo lo que no tenga apoyo. Si mira, aquí responde. Ve a la zona segura y cuando estés a salvo, llámame por transporte. Te enviaré un contacto seguro, ¿de acuerdo? Entendido. He dejado el transporte. Por cierto, tuve que corregir unos cuantos cálculos tuyos, así que no me... En serio, ¿estás grabando esto? ¿Es esto una operación en cubierta, Josh? ¿Vas a entregarme al fiscal del distrito? ¡Qué penadas! He acabado aquí. Josh, ¿qué estás haciendo? Solo compruebo lo buenos que son mis cálculos. Josh, te juro, por Dios, que como no bajes eso, pienso arrancártelo de tus sudorosas manos. ¡Josh! Aquí la ingeniera jefe... Tu sección de energía corre peligro. Repito, tu sección de energía corre peligro. A buenas horas, Sam. Jefe, no soy técnico. Lo hago lo mejor que pueda. Mika, aquí la jefa de seguridad de la sala. ¿Puedes oírme? Sara, sí, te escucho. He intentado conectarme al sistema de megafonía. Mi equipo está en el cargadero y esas cosas también... Están aquí. Están merodeando por toda la estación. Compruébalo todo y golpéalo con una llave inglesa. Pero comprueba la llave antes. Sam... Tiene razón. Esas cosas... Golpea todo lo que no tenga apoyo. Si miras y responde. Ve a una zona segura y cuando estés a salvo, llámame por Transcribe. Te enviaré un contacto seguro, ¿de acuerdo? Entendido. He dejado el Transcribe en la estación de control refrigerante. Voy para allá. Puedo encerrarme allí. ¿Estás bien? Solo estoy recuperando el aliento. Sara, ¿me cuentas qué ha pasado? Mika, ponte a salvo y llama luego. Gravedad normal detectada. ¡Gracias! 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 Lo conseguiste. Gran trabajo. Puedes entrar a archivos desde el arboreto. El despacho de tu hermano también está allí arriba. Júpiter en su palacio en la cima celestial. Tú sabías decir eso a sus espaldas. Pero en ese contexto, tú serías... ¿Quién? ¿Neptuno? ¿Plutón? Oficial Gia, aquí la jefa Elazar. Al habla Gia, jefa. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero que vayas a archivos. La jefa Sho, que reactive el rastreador de Gran Lockwood. Recursos humanos lo desactivó como parte de la rescisión. Pero no tenemos constancia de que estuviera en la lanzadera. Quiero saber dónde está y escoltarlo a dónde debe ir. Estoy en ello, jefe. ¡Maldita! 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 ¡Gracias! 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 ¿ Morgan? ¿Te encuentras bien? Ese tifón, no hay una. No hay nada parecido en la investigación. Aléjate de él. Aléjate de él. Voy a tener que volver a atravesar los tugs volando. Voy a tener que volver a atravesar los tugs volando. Voy a tener que volver a atravesar los tugs volando. Voy a tener que volver a atravesar los tugs volando. Voy a tener que volver a atravesar los tugs volando. Voy a tener que volver a atravesar los tugs volando. Es ganeo completado. Se requieren más especímenes. Es ganeo completado. Nueva aptitud psiónica disponible. Tengo que escuchar. Tengo que... ¡Huye a Marques a mí! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Huye! ¡Está en mi cabeza! ¡No deja de hablar de ti! ¡No! 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 ¿Todo en orden? Al final sí, pero se hizo derrogar Dos gilipollas del equipo de ventas eligieron justo ese momento Para ponerse a fumar debajo de la alarma ¿Y has salido de la Talos? Mis clientes están ansiosos Sí, acabo de hacer el último envío Llegará a la Tierra por la mañana, hora del Pacífico Bien, te dejaré otro paquete después del turno de mañana ¿El lugar de entrega? El vestíbulo, ¿funcionará? Pues claro que sí Dale tres toques con una llave inglesa y se abrirá Todas funcionarán así por la mañana ¿Qué mono te pones cuando presumes de tus artilugios? No seas condescendiente, Lily Comprobando actos Buenos días, Talos El desayuno se sirve en la cafetería hasta las 9 de la mañana ¿Qué mono te has escuchado? Escaleando objetivo Material de fón no concluyente ongregistando petición de caribersión Solicitando nuevo operador ¡Hola! ¡Me alegro de darle! ¡490 de tránsito! ¡Listo para el descanso! ¡Diagnosticando! ¡Mmm! ¡Quemaduras profundas! ¡Recomiendo desnudar! ¡Administrar anestesia local! ¡Me encargaré de que se recupere pronto! ¡Como si nada! ¡Gracias! Morgan, ese tifón es de una clase desconocida Por lo que puedo apreciar, es el origen del problema con el ascensor El fantasma que soltaste en psicotrónica poseía habilidades disruptivas similares Solo que este parece ser más poderoso Si lo escaneas descubrirás más cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Fremos elamiento en la gente! ¡Fremos el proceso de descanso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Buen trabajo. El ascensor vuelve a responder. Ese tifón se apropió del hardware, incluso el software que controlaba el sistema, hasta el mismísimo código máquina. Lo reprogramaba sobre la marcha. Es fascinante. Y ya la... Armante. Puedo restaurar el código. No deberías tener problemas. Toma el ascensor si necesitas desplazarte rápidamente por las tres cubiertas principales de la Talos 1. Tienes una parada en el vestíbulo y otra abajo, en soporte vital. Alex, maldita sea. Espera, voy a cifrar el resto de esto. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, ¿ha venido a pedir cita? Diagnosticando. Parece que ha tenido un día duro. Esto no tardará. Se acabó. Puede rellenar un cuestionario sobre el servicio en recepción. Investigación completada. Hola. Me alegro de verle. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!